Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de KeepCoding. Soy Andrés Garlindo del equipo de Marketing Digital y hoy estamos en el webinar de Trabajo en Remoto para Programadores. Entonces, pues nada, hoy les contaremos un poco de consejos con algunos KeepCoders nuestros de cómo lograron conseguir un trabajo en remoto y lo que hay que tener en cuenta para, pues, lograr este reto. Bueno, antes que, antes de empezar y pues mientras vamos esperando que más personas se conecten, les cuento un poco qué es KeepCoding. KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento en el cual ofrecemos bootcamps de programación a programadores con desarrollo web, mobile, big data, DevOps. Este año la novedad es ciberseguridad y programación desde cero. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con el webinar. Y para empezar con el webinar, les voy a presentar a nuestros ponentes de hoy. Empezamos con Irene. Irene Rosel es alumno de nuestro Bootcamp Web de la sexta edición. También estamos con Carlos Illeruelo. Carlos es el coordinador de nuestro Bootcamp en ciberseguridad. Y estamos con Antonio. Antonio también es alumno de nuestro Full Star Web Bootcamp de la segunda edición. Entonces, hola chicos. Y pues nada, si les parece, le doy la palabra a Irene para que nos cuente un poco de su perfil y vamos conociéndolos un poco más para empezar con todo el contenido de este webinar. Hola chicos. Pues... Hola chicos. Pues yo llevo alrededor de unos cuatro años trabajando en remoto. Empecé mi carrera hace unos diez años siendo diseñadora y poco a poco me fui introduciendo al mundo de la programación. Gracias a Kit Coding conseguí la formación y la experiencia suficiente para meterme de lleno en la programación y actualmente trabajo como desarrolladora Full Stack con React y Node. Genial. Ahora vamos con Carlos. Carlos, hola. Cuéntanos un poco de ti. Vale, pues yo me presento. Soy Carlos Cierbelo. Soy el coordinador de lo que va a ser el futuro Bootcamp de ciberseguridad y Kit Coding. Trabajo en temas de ciberseguridad, ¿vale? Por eso soy el coordinador. Trabajo tanto como freelance con empresas privadas, ya sea como Kit Coding u otras. Y luego también tengo otro trabajo que es como proyectos de investigación relacionados a la ciberseguridad, pero proyectos a nivel europeo, ¿vale? Que salen en remoto. Y eso es por ti. Genial, Carlos. Gracias. Antonio, cuéntanos un poco de ti. Muy bien. Pues buenas a todos también y a todas. Yo soy Antonio Cancela, ¿vale? Yo estudié Ingeniería Informática ya hace algunos añitos, hace ocho años aproximadamente. Y nada, pues yo soy Full Stack Developer, ¿vale? Siempre me he dedicado al tema de web, ¿vale? Hice el Bootcamp también, el Full Stack 3, Kit Coding. Y hace, desde hace unos dos años aproximadamente, mi actividad principalmente es en remoto, ¿vale? He trabajado en varios formatos también, desde he sido tanto autónomo como para empresas de España y demás, como contratado de forma remota. Y bueno, básicamente esa es mi experiencia en este mundillo de trabajar en remoto desde casa. Vale, Antonio, gracias. Bueno, y empezaremos ya con el contenido del webinar. Empezaremos con una de las preguntas más importantes y creo que de las que más interés despierta entre todos nuestros participantes el día de hoy y es, ¿cómo conseguir un trabajo en remoto? Es un poco complicado en algunas ocasiones, pero en el mundillo de la programación es algo más sencillo. Y para esto, pues creo que Antonio nos ayudará mucho contándonos qué herramientas, qué portales son los más importantes para conseguir y como algunos tips para lograr este reto de conseguir un trabajo en remoto. Vale, bueno, yo antes que nada, ¿no? Creo que, o sea, lo primero, porque al final, cuando se habla del trabajo remoto, ¿no? Quizás se ve como un ente muy distinto a todo, ¿no? Pero realmente creo que es importante decidirse un poco, ¿no? Es decir, en qué formato, por ejemplo, se quiere trabajar, ¿no? Se puede trabajar en remoto como autónomo, como comentaba antes, o se puede trabajar como contratado por una empresa, ¿no? De forma indefinida, hay distintas formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y a qué mercado, por ejemplo, se quiere apuntar, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de un mercado internacional o incluso intercontinental, digamos, ¿no? Que hay mucha gente que piensa directamente en Estados Unidos y demás porque los sueldos, efectivamente, son bastante distintos, ¿no? Entonces, pues, sí es bastante importante, por ejemplo, el tema del idioma, ¿no? Es algo que sí hay que plantearse en serio porque, lógicamente, tanto a nivel de Estados Unidos como del resto de Europa, ¿no? Es fundamental. Luego, por ejemplo, también lo mismo a nivel del formato, ¿vale? Entonces, varía mucho cómo se cobra respecto de una persona a respecto de si simplemente se busca un contrato, digamos, indefinido, ¿no? Entre otras cosas porque al final todo, bueno, como todos sabréis por encima, tiene mucho que ver con el tema de impuestos, ¿no? Entonces, si se busca un trabajo remoto pero con un contrato indefinido, por ejemplo, si es cierto que se nos cierran un poco las puertas, ¿no? Entonces, porque al final te tienes que ceñir principalmente a España, ¿no? Aún así, hay opciones de todo tipo y por eso digo que creo que he tomado una decisión respecto a eso, ¿no? Para saber en qué enfocarse. Entonces, bueno, yo conozco, bueno, yo empecé con el tema de remoto, precisamente, a través de plataformas que antes no estaban tan de moda, ahora hay muchísimas, ¿vale? Entonces, bueno, he hecho una pequeña lista, ¿vale? Pero la he dividido sobre todo en tres modalidades diferentes, ¿no? Porque creo que son, que varían un poco, ¿no? Por una parte estarían las plataformas que simplemente te pueden directamente conectar con clientes para encontrar proyectos, ¿vale? O pueden ser Malt, Fiverr o Fiverr, Freelancer.com, Upwork, son plataformas que básicamente van a buscar un proyecto concreto, ¿vale? No es algo indefinido en el tiempo, que además normalmente tú rellenas, digamos, un perfil donde comentas cuál es tu ratio por hora o por día máximo, ¿vale? Y al final se llega a un acuerdo, básicamente, a ese nivel, ¿no? Pues durante dos meses vamos a trabajar en este proyecto y yo voy a cobrar tanto la hora o tanto al día. Y una vez que se acaba eso, se buscan diferentes proyectos y demás más. En ese caso, además, la única forma en estas plataformas de funcionar sería como autónomo, ¿vale? Y esa sería la primera de las modalidades, ¿vale? Otra modalidad de plataformas también, ¿vale? Son trabajos, plataformas más bien que lo que hace es poner en contacto empresas con desarrolladores, en este caso, ¿vale? Una de las más famosas o de las que, donde yo he encontrado más ofertas de trabajo y que lleva más tiempo es esta CoverFlow, que supongo que la mayoría de gente la conoce por los que desarrollamos, ¿no? La utilizamos mucho a nivel de búsqueda de soluciones y de respuestas a preguntas, ¿no? Pero hace ya bastante tiempo también que comenzaron con una parte de empleo, ¿no? También, aparte de esa, hay otras como AngelList, que es algo parecido, no sé si la conoceréis, pero está más orientada al mundo startup, ¿vale? We are developers. Manfred también es una empresa de Madrid que básicamente es una empresa de recruiting, pero que se ha creado por desarrolladores y gente técnica. Entonces, bueno, entienden un poco mejor el mundillo, ¿no? Y lo que nos interesa y lo que nos puede ser más interesante como proyectos y como empresas. Luego, interesante para lo que comentaba antes de personas que buscan específicamente contratos indefinidos, ¿no? Y trabajar en España con, digamos, los formatos que existen en el país, ¿no? Que es remote.es. Realmente se puede encontrar incluso, ellos tienen un grupo de GitHub, ¿vale? Y lo que ellos hacen es listar empresas que están dispuestas a contratar de forma remota, ¿no? Y en este caso ya no tendría nada que ver con un tema autónomo, ¿vale? Sería un contrato generalmente indefinido, ¿vale? Como en cualquier otro trabajo al que nos presentamos, pero lo puedes hacer desde cualquier parte de España, ¿vale? Es importante también eso, que no es solo que sean empresas españolas, sino que tú tienes que recibir en España porque el tema del contrato, claro, va asociado al tema de IRPF, etc. Entonces, si tú estás viviendo en otro lugar, no podrías optar a estas empresas, ¿vale? Y por último hay otra que es Yopi, que yo la vi también, la conocí, creo. No sé si se comentó en el lag de KeepCoding y es básicamente bastante nueva y es como un Tinder, ¿vale? Pero de trabajo, ¿vale? De ofertas de trabajo. Entonces, básicamente a ti te van saliendo distintos proyectos. Son también de contrato indefinido, ¿vale? Y incluso es anónimo, ¿vale? Es decir, tú rellenas tu perfil, pero no das esos datos a la empresa hasta que ya te haces la entrevista y demás. Y por último, el tercer tipo de plataforma, ¿vale? Que es un tipo un poco distinto a las anteriores. Yo la considero una plataforma fuente, ¿vale? Que básicamente son empresas que directamente tienen sus propios clientes y son las que se encargan de todo lo que es el proceso de clientes que quieren hacer una aplicación o cosas parecidas. Y a ti te contratan ellos realmente, ¿vale? Te hacen un contrato indefinido en el sentido de que no termina con cada proyecto, pero lo que en mi caso, por ejemplo, una de las que yo trabajo es Abstag, que es una empresa que, bueno, es de Europa, pero realmente la mayoría de clientes son de Estados Unidos. Y ellos pasan contigo un precio hora, ¿vale? Y te ponen en contacto con clientes suyos, ¿vale? Y con proyectos que tienen. Realmente tú trabajas como de esa empresa, pero vas cambiando de proyecto, ¿vale? Una parte de esta que comento, que es Abstag, está Toptal, está Crossover, también Scalable Path, Lemon.io y Gun.io, ¿vale? Son varias de las que conozco de ese estilo. Y todas son parecidas, ¿vale? Tú haces una entrevista inicial con esta empresa en concreto, no es para el proyecto, y a partir de ahí, pues ya ellos te ponen en contacto con proyectos y demás que ellos ya tienen pactado con el cliente, el ratio no tienes que discutirlo tú a nivel de precio y demás, ¿vale? Entonces, principalmente, esos serían los tres tipos de plataformas que hay. Y aún así, la lista que solo la he comentado, pasaré luego también para que tengáis las direcciones y demás de las plataformas, ¿vale? Y, bueno, básicamente, yo creo que eso, ¿no? Luego podríamos ya entrar más en detalle en las personas que estén buscando algo como autónomo, pero claro, ya ese es otro mundo, ¿no? Dentro de cómo cobrar, cómo facturar y demás, ¿no? Ese tema de autónomo, que sí tiene ya que entrar un poco de temas legales, ¿no? Y tal, que no es muy complejo, ¿vale? Pero bueno, creo que se escapa un poco del webinar de hoy, ¿vale? Pero igualmente, si alguien tiene interés en alguna pregunta más concreta del tema, que lo comente por aquí, ¿vale? Y luego lo detallo un poco más, ¿vale? Para tampoco irme un poco de madre con el tiempo. Vale, gracias, Antonio. Bueno, y también quiero comentarles que el chat lo tenemos activo. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar acá en el chat y al finalizar, en la etapa final del webinar, la estaremos respondiendo. Bueno, entonces, conociendo un poco este contexto de cómo conseguir un trabajo en remoto, ahora queremos hablar un poco de las herramientas que es bueno dominar al momento de aplicar un tipo de oferta de trabajo en remoto. Entonces, para esto creemos que la mayor experta es Irene. Entonces, Irene, cuéntanos un poco como qué es fundamental, qué herramientas son fundamentales a la hora de conseguir un trabajo en remoto. Bueno, pues yo voy a hablar de las herramientas que yo suelo usar en mi día a día. La mayoría seguramente la conocéis porque son herramientas que se utilizan, aunque sea desde la oficina. O sea, siendo programadores no cambia mucho la historia, pero para quien no lo sepa, voy a ella. Esta de organización de tareas y proyectos, la más grande o más conocida suele ser Gira, que es una herramienta en línea para la administración de tareas de un proyecto y pueden seguir los errores, las incidencias y para la gestión operativa de proyectos. Después, una un poco más fácil de utilizar sería Trello, que facilita el trabajo colaborativo mediante el uso de tarjetas, listas y tableros y permite al usuario organizar y priorizar los proyectos según la importancia. Después, comunicativa, la que normalmente uso y ya no solo en Kit Coding, sino en la mayoría de trabajos, es Slack, que es una herramienta de comunicación que organiza las conversaciones por canales. Después, para la relación entre diseñadores y programadores From, pues hay una amplia gama de herramientas, pero las más utilizadas suelen ser Zeppelin, Adobe, Lean, también pueden utilizar InVision, Figma y para los proyectos que utilizan un sistema de control de versiones, después tenemos Bitbucket, GitLab, ahora GitHub, porque desde hace poco no podían participar grupos grandes en la versión gratuita, pero creo que desde hace dos meses ya está abierto. Y bueno, pues las herramientas de videoconferencia como la que estamos usando ahora, Zoom o ya puede ser Google Switch, que tiene Hangout, o Skype, Skype empresarial, ¿sabes? Hay un montón de herramientas que nos permiten poder mantener un arco normal como de hecho. Y bueno, listo. Vale, Irene. Y una pregunta, de todas estas herramientas, en todas las ofertas que te has encontrado últimamente, ¿cuáles has visto que son las más frecuentes que solicitan para el trabajo en remoto? Las más frecuentes son Gira, en ocasiones Confluent, perdón que me he olvidado de nombrarla, y Slack. Vale. También hay una versión gratuita parecida a Gira, es un poco más redumentaria, con un diseño, en fin, un poco más cutre, y eso que es RedMind, pero que a efectos prácticos es lo mismo. Vale, vale, pues nada para tener ahí en cuenta. Y ahora, esta parte de las herramientas nos lleva a otra parte muy importante del teletrabajo, o trabajo en remoto, y es toda la parte de seguridad y aspectos técnicos que deben tener en cuenta los programadores a la hora de, pues, aceptar una oferta de estas. Y para esto, pues tenemos aquí al experto Carlos, Carlos Iyeruelo, nuestro coordinador del Full Stack Cyber Security Bootcamp, que nos contará como todos estos aspectos importantes a tener desde la VPN hasta la red de fibra que tengamos en nuestras casas para atender estas ofertas laborales. Entonces, Carlos, cuéntanos un poco todo lo que debemos tener en cuenta a nivel técnico. Vale. A ver, bueno, primero por aclarar decir que la responsabilidad de ciberseguridad no es solo de empleados, sino también de la empresa, ¿vale? Esto viene un poco de cara cuando, yo recuerdo, el otro día comentábamos, y a lo mejor lo podemos debatir, de si la empresa te tenía que dar ordenador o no, ¿vale? Si eres freelancer o autónomo, pues, tú trabajarás con tus herramientas. Si te contrata una empresa, ya sea el tiempo definido o temporal, el tiempo que dura ese proyecto te tiene que proporcionar esa herramienta, ¿vale? Y independientemente de la ciberseguridad. Pero es que si te proporcionan ese ordenador, a nivel de ciberseguridad, es una buena práctica porque van a poder maquetar y configurar ese equipo con las políticas de la empresa. Es muy importante tener unas políticas claras de cómo se va a trabajar, ya sea en remoto o presencialmente. Y si es en remoto, lo tienes que tener todavía más claro. Ya no solo a nivel organizativo, con todas estas herramientas que comentaba Irene, sino a nivel de seguridad, ¿vale? Y es muy importante tener estas políticas, por ejemplo, de cara a herramientas. Tener claro qué herramientas vamos a utilizar en la empresa y cuáles queremos utilizar y cuáles no. Porque si no definimos estas cosas, pues nuestros empleados, por ejemplo, van a estar utilizando Google Drive y a lo mejor políticamente en una empresa preferimos utilizar Office 365 o van a utilizar Trello, pero hemos comprado Jira. Hay que tener claro todas estas cosas y decir qué herramientas queremos de tener esa decisión a nivel de política de empresa. Y además, a la hora de elegir esas herramientas, si se las proporcionamos a los empleados, vamos a poder configurarlas a nivel de seguridad. Ahora, si decidimos que vamos a utilizar Slack a nivel de compañía, pues desde Slack podemos configurar que todos nuestros usuarios tengan un segundo factor de autenticación de forma obligatoria. Y o Slack, como GitHub o GitLab lo permiten, ¿vale? Esto no tiene que estar abierto y decir, ah, no, usamos Slack. No, vamos a decidir como empresa, vamos a usar Slack y vamos a configurarlo. ¿Vale? Entonces, ¿el empleado tiene que utilizar estas herramientas? Sí, pero la política de seguridad ha de venir por parte de la empresa. Lo respecto a conexiones en remoto, esto no es algo nuevo. Tampoco ha habido conexiones en remoto desde hace un montón. Las VPNs tienen ya sus años. Hay gente que aboga más por el escritorio remoto. A mí personalmente no me gusta. Prefiero tener una VPN y me parece más cómodo que el usuario tenga su equipo y conecte por VPN y las VPN son seguras. Entonces, pero vuelvo a ser lo mismo. Hay que aplicar políticas de cara a seguridad en las herramientas que utilicemos. ¿Vale? Pues si ponemos un VPN, pues forcemos una política de contraseñas contra los usuarios y que todos tengan un segundo factor de autenticación. Por ejemplo, Google desde hace años forza que todos sus usuarios tengan llaves de seguridad. Como un segundo factor de autenticación. Tienes una especie de pendrive que te hace el segundo factor de autenticación. Y en todas las cuentas y en el correo y todo utilizan eso. Y así han evitado muchísimos problemas. Entonces, tener claro qué herramientas, pero todo esto lo tiene que definir la empresa y luego aplicar políticas de seguridad. Vale, Carlos. Gracias. Bueno, entonces, dejando un poco al lado este tema técnico, en el teletrabajo vamos a hablar un poco también de la productividad, ya que es muy importante poder compaginar muy bien todo el trabajo en remoto con las labores de la casa o con el ambiente de la casa. Y para eso hay ciertos hacks o trucos que se van conociendo poco a poco. Entonces, si quieren, podemos empezar con Irene. Desde tu experiencia con el trabajo en remoto, ¿qué has encontrado, qué hacks, qué trucos has encontrado para mejorar tu productividad en el trabajo? Bueno, pues para mí el principal, o sea, yo llevo trabajando unos cuatro años en remoto y para mí el principal fue dejar un espacio habilitado solo para el trabajo. Lo suyo es tener un cuarto y ahí hacerte un despacho, pero bueno, si no puedes porque no tienes el espacio suficiente, pues habilitas en cualquier rincón de la casa un escritorio, te pones la pantalla o las dos pantallas. Y súper importante, una vez termines la jornada laboral, no volver a sentarte ahí. O sea, eso es como la parte apestada de la casa. Solo estar allí mientras te estén pagando. O sea, te están pagando, puedes estar sentada ahí. No te están pagando, adiós. Otra cosa que para mí es muy importante también es hacer una rutina diaria. Si te levantas por la mañana, te duchas, te tomas el café, te despejas un poco antes de empezar a trabajar, antes de sentarte en el despacho o en el rincón que has habilitado. Otras cosas que también son muy importantes es intentar quitarte las distracciones, como por ejemplo, no tengas el móvil en la mesa o intentas deshabilitar las notificaciones del navegador. Porque bueno, estás ocupado con una tarea, de pronto te aparece una notificación de alguien te ha contestado en Facebook, cuando te das cuenta, por curiosidad lo miras, y cuando te das cuenta llevas 10 minutos viendo famosos que de pronto están, el antes y después de famosos que están mega gordos. Entonces, la notificación, las redes sociales y todo, dejarlas a un lado. También para mí es muy importante utilizar herramientas como Gira, como Trello, o sea, tener listas de tareas con las cuales poder ir fijando tu trabajo utilizando metodologías, no solo ágiles como puede ser Scrum y eso, sino también metodologías productivas como Pomodoro o lo que he hablado antes de la lista de tareas, ir tachando. Cosas que también vienen con, o creo que deberían venir con el trabajo en remoto, pues sería la flexibilidad horaria, porque no todo el mundo somos productivos a la misma hora, gente que se levanta por la mañana y por la mañana, que por ejemplo es mi caso, me he hecho más despejada y son las horas más productivas, hay personas que de pronto por la noche hacen pum y es cuando más productivas son. Pues dar una flexibilidad en el trabajo, el intentar no contabilizar el trabajo de tus empleados o el trabajo que tú hagas por horas, sino por objetivos. Si tienes en un sprint de Scrum o lo que sea, pues tienes estas dos semanas para realizar cualquier tarea, pues no importa el tiempo que hayas estado haciendo la tarea, sino que al final de ese sprint la tarea esté hecha. Y nada, poco más. Vale, gracias Irene. Bueno, Carlos, tú cuéntanos qué trucos también de productividad has descubierto en esta etapa de desarrollo en remoto. Bueno, muchas de las cosas que he hecho Irene estoy de acuerdo, por ejemplo, lo de tener tu do list, ir tachando tus listas y tener un orden, yo creo que es básico y a mí por lo menos me gusta mucho, creo que también es importante que te ajustes a lo que te funciona a ti y lo que comentaba, yo tengo un compañero, de hecho va a ser instructor en el bootcamp de ciberseguridad que no le gusta nada más el lugar y luego el tío por la noche se tira ahí trabajando horas y horas y horas. En mi caso es mi antítesis, pero si tiene que tener trabajo para tal día, pues eso es lo importante. Si el deadline o tener una fecha, pues para tal día tiene que estar hecha la entrega o has tenido que tener hecha tal feature o las diapositivas, pues es a mí o a la empresa lo que le debería importar. Como esté distribuyendo su tiempo ya es otro tema y creo que eso es algo personal de cada uno. También creo que es muy importante que es importante cumplir esas entregas y si, o por ejemplo, eso es mi experiencia, si no vas a llegar a esa entrega por A o por B, que lo digas de antemano cuando lo sepas. No es para el último día y decir, no mira, que no tengo el trabajo hecho para mañana, avísame cuando lo vayas viendo de antemano y hablamos o vemos qué ha ocurrido. Porque puede haber una justificación, mira, se ha complicado por esto o por otro, pero no llegar al día de la entrega o del sprint o de la revisión y que veas que el trabajo no está. Eso yo creo que no se debe intentar evitar. Siempre puedo haber imprevistos, pero bueno, la comunicación yo creo que tiene que ser clave en un tema de trabajo en remoto. Y yo creo que eso, estoy muy de acuerdo con lo de Hechover en la mayor parte de las cosas y yo creo que eso es todo por mi parte. Y bueno, Antonio, desde tu experiencia, ¿qué también has encontrado para mejorar tus habilidades de productividad en el trabajo en remoto? Sí, bueno, yo lo que han dicho mis dos compañeros estoy totalmente de acuerdo, creo que aciertan bastante. Principalmente eso, el tema de tener un lugar, un sitio en casa y unos horarios, vamos a ser un poco, entre comillas, iba a decir estricto, disciplinado, quizás mejor es la palabra. Pero entre otras cosas, sobre eso quería apuntar porque muchas veces cuando se trabaja en remoto, yo he descubierto una cosa que es que tendemos a pensar que claro, que se nos va a valorar menos porque, o sea, valorar menos. Que tenemos la costumbre de que en la oficina, pues como el jefe te está viendo y demás, pues bueno, sabe que no hay ningún problema. Y hay veces, no hay personas que, bueno, a mí me pasó al principio al menos, que cuando empezamos a trabajar en remoto, como no nos están viendo, pues claro, pensamos que hoy van a pensar que no he estado suficiente tiempo o tal, entonces te pones como unas metas en la cabeza, que si no las cumples quieres terminarla hoy. Entonces, muchas veces lo que tendemos es alargar la jornada de trabajo para llegar a esas metas que te autoimpones, digamos. Y yo con el tiempo he descubierto que es mucho peor, porque al final terminas echando, para empezar, jornadas mucho más largas y llegando a lo mejor al día siguiente pues reventado a lo que es trabajar en la siguiente jornada o una semana así y no aguantas. Entonces eso creo que mina mucho la productividad. Entonces el tema de cortar la tiempo, como decía antes Irene, creo que es esencial. Y otra cosa también es acostumbrarnos a, como comenta Carlos, si yo empiezo a trabajar en una funcionalidad nueva o lo que sea y me encuentro con un problema, acostumbrarnos que lo normal en la oficina es levantarte y vas al compañero de al lado o a quien sea y le preguntas, oye, ¿esto cómo va? Pues aquí se usa Skype, Zoom, lo que utilicéis, ¿no? Y se llama. Muchas veces también nos, como es un poco, a veces se hace un poco raro, ¿no? Una persona que no ha conocido en persona, tal, cuesta quizás dar el paso, ¿no? A decir, bueno, lo llamo aunque sea para una, esta pregunta es una tontería, bueno, voy a ver cómo lo soluciono, ¿no? Y muchas veces eso también hace perder tiempo. Perder tiempo que, como dice Carlos, ¿no? La comunicación tiene que ser algo básico, ¿no? Al estar en la distancia es esencial, ¿no? Y muchas veces incluso pensamos que por chat se hace, se puede hacer más rápido, ¿no? O se puede molestar menos quizás y que va. La experiencia a mí, por lo menos, me dice que es mucho más sencillo hacer una llamada, cinco minutos y solucionar el problema, ¿vale? Y muchas veces eso me parece una tontería, pero ayuda, a mí por lo menos me ayuda mucho la productividad, ¿vale? Porque, bueno, ya sabréis todos que en desarrollo, por ejemplo, lo que a lo mejor uno no ve en un rato, ¿no? Se lo explica al compañero en cinco minutos y lo ve o entre dos se ve en un momento. Entonces, muchas veces eso es esencial, ¿no? Entonces, que nos dé pereza, digamos, esas pequeñas preguntillas que todos las tenemos, ¿no? Y básicamente yo diría eso. Complementaría a lo de mis compañeros con eso un poco más. Bueno, y ahora un poco para contarle a todos nuestros participantes de este webinar. ¿Qué es lo bueno del teletrabajo? ¿Qué beneficios podemos encontrar? Muchas personas incluso buscan el teletrabajo para poder viajar por el mundo mientras trabajan en remoto. Incluso hace poco vimos, tuvimos un caso de éxito acá en KeepCover que su sueño era viajar surfeando por el mundo y hizo el Bootcamp Mobile y lo logró y ahorita está buscando su sueño y al tiempo está teletrabajando. Entonces, estos beneficios son muy importantes y me gustaría que ustedes nos puedan contar qué beneficios han encontrado en el teletrabajo y que de verdad lo vuelve lo mejor ahora como para trabajar una muy buena metodología. Entonces, si te parece, Irene, cuéntanos lo que tú has vivido en tu experiencia. Pues, yo creo que, a ver, yo solo le veo beneficios al teletrabajo. Ahora mis compañeros también dirán que el teletrabajo tiene sus puntos negativos y yo no los veo. Yo, por ejemplo, soy mamá y creo que tanto para las mamis como para los papis, al principio, cuando los niños son pequeños, cuando son bebés, el poder teletrabajar te da una confianza y una tranquilidad que el trabajo presencial no te da por el hecho de voy a dejar a mi santito esta cosa tan pequeña en una guardería y voy a tener que irme a una oficina. Bueno, que lo hace la mayoría de gente y se tiene que hacer, pero si tienes la posibilidad de no hacerlo, eso es genial. O sea, para mí ha sido un gustazo el ver los primeros dos años de mi niña, como, por supuesto, con la niñera, porque si no, no puedes trabajar con el niño aquí. Ahora lo estamos viendo con el confinamiento, ¿sabes? La gente que teletrabaja con los niños, con el alé, con todo. Teniendo la tranquilidad de que si pasa algo solo tengo que cambiarme de habitación o que en un momento, además de su vida, yo he sido su comida, es decir, que puedo ir a darle de comer en un segundo, eso es una tranquilidad que muchas madres, bueno, digo madres y papis, igual nos da la oportunidad de tener el teletrabajo. Otra cosa que a mí el teletrabajo me ha abierto muchas puertas y me ha encantado, el hecho, yo por ejemplo soy de Cádiz, ¿no? Y Cádiz es la ciudad, pues no sé, con más paro del universo puede ser. Entonces, es muy difícil encontrar trabajo aquí y es un gusto vivir en Cádiz, es un gusto vivir aquí con sus playas y más si tu familia es de aquí. Entonces, el poder vivir en el sitio donde quieres y más en pareja, porque ya no solo una persona tiene que encontrar un trabajo en una ciudad, es imposible encontrarla, sino dos personas. A muchos de nosotros, de los jóvenes, vamos cambiando de localización según vamos encontrando trabajo y pues cuando ya sois dos, pues es mucho más difícil, porque tú puedes encontrar un trabajo en Madrid, te vas a Madrid, pero tu pareja lo va a encontrar en Barcelona y tú dices, mierda, ahora, ¿sabes? Y eso el trabajo de remoto te lo quita, puedes encontrar un trabajo desde Cádiz o desde Bali o desde donde te dé la gana y no solo te limita a las empresas, en mi caso no hay ninguna por aquí, pero bueno, a las empresas que están allí, sino que puedes conseguir oportunidades de todo el mundo, de España, o sea, de grandes empresas de España o grandes empresas de Estados Unidos, yo he trabajado para equipos rusos, en fin, ¿sabes? Y eso es abrirte un campo que es maravilloso, el poder estar en tu pueblo, en tu chalé y trabajar, no sé, para una multinacional en Estados Unidos. Vale, Irene, gracias. Carlos, cuéntanos tú qué beneficios has encontrado en el trabajo en remoto. Vale, bueno, lo primero es decir que estoy totalmente acuerdo con lo que ha dicho. Luego, también indicar que el tema de buscar trabajo en remoto puede suponer grandes beneficios salariales, ¿vale? Porque, vale, aquí comentaba Irene que en Cádiz no hay trabajo, pero si miras en remoto, y aquí hago mención otra vez a lo que han comentado mis compañeros del inglés, pues si consigues trabajos, por ejemplo, en el mundo de la seguridad, están fichando, o yo conozco muchos compañeros que les han fichado, que son españoles y trabajan por una empresa de Reino Unido y están desde aquí en España. Pues no es el mismo el salario que tienes en Reino Unido que aquí en España. Entonces eso, ya aunque sea beneficio salarial, vas a tener. Evidentemente, a ver, también hay aspectos negativos y esto yo creo que depende ya de cada uno si le gusta o no. Yo conozco también gente que dice, no, es que a mí me gusta mucho más ir a la oficina y no me gusta estar desde casa y demás. Yo creo que ante todo lo que se debe hacer es que le dejes la opción a los trabajadores y el que quiera que quiere un rato. A mí, por ejemplo, no me gusta hacer una jornada súper, bueno, de ocho horas en la oficina, pero no importa ir porque vivo cerca de la oficina, pues no importa pasarme un rato por la mañana o estoy allí una media jornada y luego me vuelvo a comer a mi casa. Creo que ante todo también es clave la relación con la empresa y flexibilidad. Es algo, por lo menos, que valoro mucho. Que dejen decidir a ti. Y dependiendo del momento en que estés, pues dices, pues mira, prefiero hacer teletrabajo o no, prefiero hacer estas horas y demás. Porque lo que tiene que priorizarse sobre todo es que el trabajo salga y que los objetivos se cumplan. Y aunque esto parezca algo idílico, creo que no es tan difícil de seguir. Ahora que estamos en todo el mundo, hay no sé qué, o hay scrum, hay tareas, pues ahí tienes asignado lo que se debería hacer cada uno y pues vas viendo si avanza o no o las fechas que te habías propuesto se han cumplido o no. Entonces, para mí, algo clave, pues el tema de salarios está muy bien, mira, en el extranjero, inglés básico y luego, aunque eso ya sea, creo que ya no del teletrabajo, sino de relación personal con la empresa, para mí, por ejemplo, aunque no tengo hijos, la flexibilidad es algo muy importante y que me gusta mucho. Por decir a la empresa, mira, que hay un congreso, ¿te importa que me vaya, yo no sé, la semana que viene un día al Kinépolis, pues que te dejen, ¿vale? Eso es algo muy importante para mí o que me guste. Vale, gracias, Carlos. Y Antonio, cuéntanos tú qué beneficios has encontrado en el teletrabajo. Pues bueno, yo más o menos lo que han comentado mis compañeros, estoy con ellos también, en el tema de, llamámosle, la conciliación familiar, ¿no?, por ejemplo, o bueno, en general, digamos, estar, es decir, al final, cada uno, lógicamente, tiene su vida, ¿no?, puede tener hijos, puede tener, en mi caso, por ejemplo, yo vivo solo, bueno, ahora mismo en el confinamiento, ¿no?, pero generalmente sí. Y, por ejemplo, ¿no?, yo soy muy amante de los animales, ¿vale?, tengo una perra y para mí, por ejemplo, aunque sea una tontería, pero la posibilidad de estar, eso de estar... o de poderla sacar un rato tranquilamente sin tener que depender de llamar a alguien, de tal, para mí, pues también es... también es muy importante, ¿no? Fuera de eso, también está lo de los salarios que comentaba Carlos. Si es cierto que creo que, es decir, por supuesto, te abre muchas más puertas, en ese sentido creo que... más puertas en el sentido de que puedes optar a empresas de todo el mundo y seguramente, ¿no?, cuanto más opciones tienes, pues, claro, también es más probable que encuentres exactamente lo que estás buscando, ¿no? También es cierto que, inevitablemente, claro, eso también hace que tengas más competencia, ¿no?, porque, lógicamente, una empresa que contrata alrededor de todo el mundo, pues realmente ya no compites con la gente de tu ciudad, digamos, ¿no?, o de tu país, sino de todo el mundo. Pero, bueno, obviamente siempre es mejor lo que ganas que lo que pierdes, ¿no? Y, en general, yo creo que un poco eso, una de las únicas cosas que yo creo que a lo mejor no han comentado, pero bueno, creo que se obvia, ¿no?, es el tema del tiempo, ¿no? Para mí depende, no hay mucho... depende de dónde vivas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Carlos, si vives al lado, pues, tampoco tienes ningún problema. Pero sí es cierto que yo he estado en algunos casos en empresas que tardaba a lo mejor cerca de una hora, hora y media en llegar a la oficina, ¿no? Entonces, bueno, parece una tontería, pero si echamos cuenta, al final es como si trabajara dos o tres horas más, ¿no? Entonces, es tanto mejor para ti como creo que para la empresa, ¿no? Al final la empresa se ahorra también dinero, se ahorra porque no es lo mismo si tú tienes, por ejemplo, la mitad de la plantilla en remoto y la otra mitad en la oficina. Pues, lógicamente, la oficina que necesitas es distinta. Lo que necesitas a nivel de mobiliario, a pesar de que, como hablaba antes el compañero Carlos, ¿no?, también, en principio, al menos, aunque solo sean éticamente y creo que legalmente también, está obligada a suplirte, si no con lo que es el equipo y demás, al menos financiándote ese tipo de cosas, ¿no? Pero que en cualquiera de los casos siempre te va a salir más cómodo y más fácil a la empresa, ¿no? También porque uno mismo en su casa, pues, quiera que no, lógicamente, está más acostumbrado a estar, ¿no? Y puede gestionar todo eso mejor. Para mí, principalmente, esas son las principales virtudes, ¿no? También con lo que ha comentado Carlos, si es cierto, que efectivamente hay gente que prefiere, digamos, el modelo más clásico. Yo creo, personalmente, que, porque, bueno, te decía Irene, ¿no?, el tema de que ella no ve, yo personalmente tampoco veo nada negativo, ¿no? De hecho, me niego un poco, mientras que tenga la oportunidad de trabajar en oficina, ¿no? Es decir, me han ofrecido cosas mejores a lo mejor que lo que estaba haciendo en remoto, pero prefiero el remoto y por eso lo cojo. Pero creo que la gente que muchas veces quizás que prefiere el trabajo en oficina es quizás también lo fácil, ¿no? Lo fácil en el sentido de que es lo que conocemos y quizás lo pruebas dos meses, por ejemplo, la gente que lo está probando ahora, yo entiendo que a mucha gente no le guste. Porque, claro, ha sido una situación obligada, ha sido una situación donde no ha podido controlar cómo hacerlo, ¿no? Y, claro, es normal, ¿no? Entonces, yo creo que se trata también como de pivotar un poco, ¿no? De si a lo mejor en casa no estás bien porque necesitas más contacto físico, digamos, ¿no? Pues, bueno, te puedes buscar una oficina compartida, ¿no? Un coworking o algo similar, ¿no? Eso al final se trata de trabajar a distancia, pero cada uno es distinto y tiene sus gustos y lo que le parece mejor, ¿no? Entonces, al final también se trata de encontrar lo que a uno le gusta y ir por ello. Yo es lo que principalmente veo de mejor, ¿no? O de pro, de estar en remoto. Bueno, Antonio, muchas gracias. Y, bueno, si les parece, vamos ahora con una ronda de preguntas. Algunas ya nos han entrado acá por el chat. Vamos con la primera. Y es, ¿existe alguna página donde se pueda colaborar con empresas sin ánimo de lucro que necesiten de desarrolladores? ¿GitHub? Yo qué sé. Cogete un proyecto OpenSource y colabora. No sé, hay unos cuantos, yo creo. Sí, sí. Bueno, en ese sentido, hombre, yo creo que seguramente yo haría algo así, ¿no? Es decir, no significa que todo OpenSource sea sin ánimo de lucro, ¿no? Pero generalmente todo lo que tienen todas las empresas o ONGs o como lo que estés interesado, ¿no? Que tenga un perfil o una parte técnica, seguro que va a tener un repositorio, ¿no? Y donde va a tener esa capacidad de poder compartir esos proyectos y vas a poder aportar lo que quieras. Es decir, por suerte, por desgracia, creo que es lo único donde nadie se va a quejar, ¿no? En que quieras aportar gratuitamente. Entonces, es una buena forma también de comenzar, creo yo. Vale, gracias. Acá hay otra pregunta. Nos preguntan, ¿alguien ha trabajado con Wi-Fi móvil, tipo autocaravana? Si alguien conoce opciones, por favor. Yo no. No. Yo no he trabajado como... Sí lo he usado alguna vez, pero sí recom... Yo, en ese caso, es una opinión personal, ¿eh? Pero yo, en ese caso, si vas a hacer algo así, lo que me ocuparía sería de antes de ir... Porque entiendo que una persona quiere hacer eso, no sé, lo estoy entendiendo como que quiere ir, por ejemplo, en autocaravana, ¿no? Por distintos sitios, ir viajando, ¿no? En ese caso, yo lo que haría sería antes de ir a donde vayas a ir, buscar eso, algún co-working o alguna forma de... Si no co-working, algún sitio donde puedas tener Wi-Fi, ¿no? Un Wi-Fi más... No por nada, sino porque al final la conexión móvil puede... Va y viene, ¿vale? Yo no profesionalmente, pero así lo he usado algunas veces para videollamadas. Puede que vaya bien, pero claro, lo normal es que si no tienes Wi-Fi es porque no estás en un sitio, precisamente en una ciudad céntrica, ¿no? Entonces, si estás en un sitio más perdido, es más difícil. Entonces, yo me preocuparía al menos lo que puede como alternativa, ¿no? Y ya, entonces, pues, vas un poco sobre seguro. Claro, pues, puedes planificar el viaje pensando en sitios donde puedas tener conexión Wi-Fi, aunque sea. A mí sí me ha pasado, por tener un imprevisto de estar en Madrid y no me iba al Wi-Fi de un co-working y luego tampoco me iba uno en Starbucks, acababa haciendo una videollamada por datos del móvil. Pero yo creo que lo ideal es que tengas una conexión Wi-Fi y lo que pasa es si hay un imprevisto o un postier de móvil. Vale. Aquí hay otra pregunta y es, ¿el teletrabajo o remoto hace que seas más flexible en la búsqueda de trabajo, pero dificulta el poder ascender dentro de una misma compañía? El beneficio salarial lo tendrás, pero el rankearse profesionalmente creo que es más lento. ¿Qué opiniones tienen de esto? A ver, yo en lo que dice nuestro compañero hay parte que le doy razón y parte que no. Es decir, hay muchas empresas, porque hay empresas que son full remote, entonces las empresas que son full remote están acostumbrados a ni siquiera haber conocido en persona a los compañeros, pero yo he trabajado en alguna empresa full remote y tengo que decir que le coges el mismo cariño a los compañeros y la misma manía al jefe, ¿sabes? Que no por ser remoto es algo más despersonalizado. Pero es cierto que en otras compañías, sobre todo las que no están acostumbradas en trabajar en remoto, al tú trabajar desde casa y a ver otras personas trabajando en la oficina, te deshumaniza un poco. Es decir, pasas de ser un trabajador con el que desayunas, con el que tienes contacto, a un número. Entonces, en ese tipo de empresas si la comunicación no es buena y no están acostumbrados a incluir a todos sus trabajadores en remoto, en reuniones y en demás, pues sí es cierto que hay una diferencia entre los trabajadores de oficina y los de remoto. Cuando pasa eso, pues normalmente suelen subir los que tienes más cerca, suelen subir con los que tú tienes más confianza y esos suelen ser con los que desayunas y con los que tienes mano a mano. Eso. Vale, gracias Irene. Tenemos aquí otra pregunta y es, ¿cómo recomendaríais lidiar con las empresas que rebajan la remuneración u otras condiciones en sus ofertas alegando el teletrabajo como un sueldo emocional? A ver, es que eso es lo que han comentado antes, oferta y demanda, no sé, han comentado antes una de las que han dicho, por ejemplo, Manfred. A mí me gusta mucho Manfred porque te pone el salario de antemano en la oferta de trabajo y eso. Y en Startup Waterflow también lo puedes hacer, creo. Tiene un montón de filtros la de buscar trabajo en Startup Waterflow. Pues a mí, personalmente, tengo más de un amigo que ha conseguido trabajo por Manfred, pues eso ya depende de donde busques, pero ya que de antemano tengas el salario, pues ya creo que es algo básico de cara a decidir. Bueno, en las oficinas muchos también dan menos salario porque tienes café gratis y donde te dicen, ¿sabes? O sea, los piratas no son solo en remoto. Sí, sí. Yo ante todo es que te comenta la oferta y ya está. Y lo de salario emocional, a lo mejor, no sé, si te ofrecen más en la consulta y tienes al lado, pero te ofrecen, yo qué sé, X menos en remoto y lo prefieres, pues yo qué sé, evalúalo. Es evaluar cada oferta que te llegue y ya está. Vale. Sí, yo creo que al final esos son ofertas o es como un cliente de si lo haces como autónomo. Al final hay clientes que se van a quejar por el precio, otros que no le importa o incluso te van a decir, oh, lo veo barato. Depende de cada uno, también depende de tu, hombre, yo lo del teletrabajo como sueldo emocional lo veo un poco, pero sí es cierto que hay muchas empresas que ofrecen perks que lo llaman, que al final depende, puede que te seduzcan o puede que no, hay veces que, por ejemplo, si te ofrecen anualmente mil o dos mil euros en temas de formación y te interesa, bueno, al final lo puedes ver como un extra, que si tú lo vas a gastar igualmente, te da igual, y hay cosas parecidas. Ya a partir de ahí ya entra el filtro de cada uno, claro. Y lo bueno de este sector es que hay mucha oferta, hacia el cabo, otra cosa que te guste o no, o haya muchas que sean más patata o más timo, pero a ver ahí. Vale, bueno, seguimos, y aquí otra pregunta es, ¿qué tal estas plataformas que han señalado para la búsqueda de trabajo en remoto para un junior con poca experiencia? Me da la impresión que el mundo tecnológico es abierto al trabajo en remoto, pero creo que en posiciones junior tiene ciertos límites, ¿me equivoco? Hombre, yo, a ver, yo creo que eso es en general, a ver, en general, es decir, claro, no por nada, sino un senior al final pues tiene la opción de coger una oferta para junior y para senior porque al final puede hacer los dos trabajos, digamos, aunque sea poco común que un senior quiera coger un trabajo de junior, pero que va a ocurrir igual, es decir, ya sea en remoto o en empresas, en una empresa, bueno, en una empresa de oficina, en una empresa de oficina también van a buscar un nivel, de todas maneras lo hay de todo, es decir, yo he visto muchas ofertas también en remoto para junior, obviamente los sueldos son distintos, pero bueno, también las responsabilidades que se piden y demás y nada más, es decir, se pueden encontrar, no son todas, es verdad que hay ofertas para mid y para senior, pero yo las he visto y hay bastante, no es raro, difícil de encontrar. Vale, ahora otra pregunta y es, ¿reuniones de trabajo con cámara o solo con audio? Eso también depende, yo creo, de la empresa, de cada uno, lo que pasa que yo personalmente, hombre, no es que todas tengan que separar una llamada a lo mejor como comentaba antes, algo rápido, de una duda de código, pues puede ser incluso realmente lo más probable es que comparta la pantalla, así que prácticamente va a dar un poco igual, pero bueno, yo para mí personalmente en general es también una forma de hacer un poco más de cercanía con el equipo, no es lo mismo, porque al final las reuniones no son exclusivamente trabajo y trabajo, realmente hay bromas, no hay tal, entonces pues también va un poco como en la oficina, entonces yo creo que a mí por lo menos me gusta porque hace más cercanía el tema de la cámara, pero claro, depende de cada sitio, cada empresa, cada proyecto. y de las pintas que lleves en el momento. Pues si te ves a lo de para arriba ya está. Claro. Vale. Bueno, seguimos y acá nos preguntan ¿cómo gestionar el poder concentrarse teniendo continuos mensajes en aplicaciones como Slack? Bueno, en Slack se puede silenciar también, incluso una serie de horas y otras, es decir, las puedes poner para que solo en ciertos momentos te dé notificaciones y tal. Para mí es muy importante por ejemplo dejar dejar un espacio entre tarea y tarea, por ejemplo, por ejemplo, tenemos en el listado tengo que hacer, no sé, la pantalla de login de una aplicación, pues me pongo la pantalla de login de una aplicación y hasta que no termine la pantalla de login de la aplicación no veo tanto el correo como Slack o las demás comunicaciones. Si es algo muy muy importante me van a llamar por teléfono o si es algo que va a haber otra forma que no sea el chat de Slack o un correo. Entonces yo entiendo que tanto Slack como correo son comunicaciones de mis compañeros o igual lo mismo con tareas de Gira o de Trello. O sea, cuando empiezo una no miro hasta que ya haya terminado el proyecto porque si no te vuelves loco porque te aparece una tarea, la otra, te habla uno, un poco igual que en la oficina. Saber utilizar y... Sí, yo creo que la cosa es que lo mides periódicamente cuando acabes la tarea o cada X tiempo porque no estéis piegados ahí que cada minuto que salta la notificación respondas al segundo sino periódicamente lo vas mirando y si te escribes mucho pues mira, estoy terminando esto y luego respondo o yo qué sé, pero que periódicamente lo mides. De hecho, lo que comentaba antes, Irene, a mí me gusta mucho tener las cosas todo Slack no silencio pero el móvil lo tengo silencio excepto por las llamadas y demás porque si me entran notificaciones me distrae y al final acabas perdiendo tiempo ahí en tonterías. Y otra cosa también que se me ocurrió antes que no hemos comentado aclarar que lo que hemos vivido ahora en el confinamiento si la empresa no estaba haciendo teletrabajo no es lo normal, ¿vale? Todo lo que ha habido ahora de no, esta es mi experiencia de teletrabajo. No, a ver, conozco yo empresas que no tenían ni los equipos cuando vienen esta alarma ya no están entrando con escritura remoto como han podido y de pena lo tienen mis ordenadores lo de ahora si no hacía la empresa de antes trabajó en remoto la experiencia que hayas tenido ahora no es la realidad, ¿vale? No tengo que aclararlo. Vale, acá hay otra pregunta y es ¿en las webs que habéis comentado para trabajar en remoto hay ofertas para científicos de datos? ¿Hay webs específicas para ellos? Sí, sí, hay, a ver, hay para todo realmente incluso hay algunas que no son solo para desarrolladores o para, digamos, es decir, para diseñadores o MALC, por ejemplo, es una general para cualquier tipo de autónomo, Pero vamos, de todas maneras, científicos hay, igual que por ejemplo para ciberseguridad, también hay ofertas específicas de ciberseguridad, es decir, hay un poco para el tema de científicos de datos, de eso, de data science, de todo lo que está relacionado con el mundo de datos, bit data, etc., ahora mismo también hay un boom y hay bastantes ofertas para ellos también. Específicas para ellos, como comento, no conozco, pero bueno. En MALC, en MALC te puedes crear de tu un perfil de ciberseguridad, pero te podrías crear de análisis de datos. Pero lo que has comentado antes de Stackware Flow, tú te puedes suscribir tanto a lenguajes como a temas, a topics en data science y tal, y te llegan las ofertas. hay de que sean solo en remoto también y te llegan un email. Toma, estas son las ofertas en remoto de data science o lo que te quieras suscribir, ¿no? O de lenguajes. Yo, por ejemplo, estoy suscrito a data science y a Python y Django y alguna cosa más y te van llegando email y las ofertas que te llegan en remoto. Vale. Acá hay otra pregunta y es, ¿qué es lo más importante para poder lograr llegar a un acuerdo con un empleador? ¿Cómo que? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para lograr llegar a un acuerdo con un empleador? Me imagino que un acuerdo de teletrabajo con el empleador, ¿qué es lo más importante que hay que tener en cuenta? Al final, yo creo que va a ser un poco como en cualquier empleo, es decir, vas a pasar, depende lógicamente del proceso que tenga la empresa, vas a pasar el proceso y es que eso depende de la empresa, depende de, porque yo he visto empresas que te van a contratar, por ejemplo, un tiempo porque prácticamente no te van a hacer entrevistas técnicas, hay empresas que hacen entrevistas, cuatro o cinco entrevistas técnicas que parece una maratón, hay de todo, ¿vale? Entonces, realmente al final depende, hombre, yo lo único que diría, pero ya eso no es para trabajar en remoto, sino en general, es que tengas claro lo que quieres y, bueno, pues cuando, que lo digas desde el principio, ¿no? Que seas claro, porque luego muchas veces empezamos en proceso, ¿no? y bueno, venga, acepto esto, venga, acepto lo otro y realmente al final, cuando te das cuenta, ¿no? Quizás has hecho perder tiempo, has perdido tiempo tú, has hecho perder tiempo a otra persona y realmente no estás contento con lo que te van a ofrecer, Entonces, yo creo que si eres claro y honesto desde el principio, fácilmente encontrarás el, vamos, llegarás al acuerdo rápidamente. Vale. Acá hay otra pregunta y es para trabajar en desarrollo remoto, ¿qué tiene más peso? ¿Ser experto en un lenguaje o framework específico o ser organizado? Yo creo que depende de la oferta laboral que estés pidiendo, ¿vale? Vamos a lo mismo y lo hilo con la, con la pregunta anterior que comentábamos, pues, ¿qué estás buscando? ¿Un puesto de organización o de full stack o de qué? Pues en base a eso solicita o busca una oferta de trabajo centrada en, qué sé, TTO o lo que sea o de organización o quiero trabajar de programador y demás, pues, busco una oferta de cara a lo que vayas encontrando y piénsalo antes de buscar, luego voy a decir, no, ¿querría trabajar en remoto? Pues empiezas desde el principio a buscar ofertas en remoto o de quiero trabajar de este lenguaje y no del otro. Pues, pues yo que sé, busca la oferta que se ajuste a lo que quieres. Vale. También nos preguntan, ¿qué tanta experiencia es necesaria? Bueno, yo creo que eso lo comentamos antes, ¿no? Realmente hay ofertas de todo tipo, lógicamente, cuanto más experiencia mejor, porque es más sencillo, pero, pero hay para junior, para, para medios, para, de hecho, hay muchas que directamente no te van a pedir una experiencia, simplemente ganas de aprender y, obviamente, las responsabilidades y el sueldo van a ir acorde a eso, pero, pero bueno, hay, hay para cualquier persona. Yo creo que tenemos, tenemos la suerte de tener más oferta de demanda, ¿sabes? Entonces, puedes salir de, por ejemplo, de un buscad en Kikodin, que aunque realmente no tengas experiencia, los conocimientos que adquieres son bastante, y además, bueno, tienes experiencia en hacer proyectos dentro de, sabes, de la formación y tal, y creo que sin problema, vamos, por ejemplo, de todo mi, de todo mi, mi curso, mi promoción, todos consiguieron un trabajo del tirón, algunos ya tenían experiencia, otros se estaban reciclando, pero, hubimos muchos que éramos nuevos en esto y, sin problema, vamos, y algunos en remoto, o sea, yo, por ejemplo, en remoto, sin problema. Vale, nos preguntan también, ¿se cobra una vez finalizado el trabajo o por sprint? Eso depende un poco del país también, o sea, porque, por ejemplo, en Inglaterra se suele cobrar cada dos semanas va sin, en España se suele cobrar mensualmente y ya si eres freelance, pues, según cómo lo negocias. Vale. Otra pregunta por acá, ¿cuáles son los retos más destacables que habéis encontrado trabajando en remoto? Que mi hija cortara el cable de internet. Un gran reto. La verdad que sí. Vale. No sé, yo realmente creo que depende del proyecto, o sea, más que de un tema de trabajar en remoto, o sea, y de gustos incluso, ¿no? Si, si te, por ejemplo, comentaba el compañero antes sobre el tema de data science, probablemente algo que un proyecto relacionado con data science te va a parecer mucho más reto, ¿no? Más interesante que otras cosas que te puedan ofrecer y que a lo mejor a mí me parece más interesante que otro, Creo que más dependiendo del caso concreto. Vale. Otra pregunta por acá, ¿el salario suele ser menor que el trabajo presencial? No. No, no. Vale. Yo diría incluso al revés, depende de donde trabajes, pero... Claro, lo sabemos, si trabajas en un país que no es España y estás mirando los salarios de España, pues vas a hacer el salario mayor. Y dentro del mismo país o región suelen ser igual. Ok. Ah, y lo que han comentado antes, y te vas a ahorrar el tema de transporte y todo eso, que ya no es solo el tiempo, sino el coste, si te tiras una hora yendo ya sea en coche o en transporte público, eso ya no solo tiene un coste de tiempo, sino también de dinero. O tener que alquilar una casa en Madrid o en Barcelona o en alguno de los centros tecnológicos, te mueres. Vale. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Mejor trabajar para una empresa en remoto o ser autónomo? Yo diría lo mismo, es que depende de lo que decía al principio y de todo. Es lo que cada uno se plantee, creo yo. Es decir, si estás cómodo siendo autónomo, a mí, por ejemplo, yo he hecho las dos cosas y a mí me gusta más porque además creo que se cobra mejor. Pero claro, eso también influye en que luego hay veces que te llevas un mes o puedes llevar un mes o dos meses sin encontrar un proyecto, que tienes que compensar con lo que has cobrado antes, que tienes tú que gestionarte los impuestos y demás. Pero creo que depende ya de lo mismo que hablábamos antes, lo que cada uno quiere hacer o se plantee. Vale. Tenemos otra pregunta por acá y ya para ir cerrando y es, ¿qué opináis sobre que para el mismo puesto en remoto el salario dependa de la región de dónde se viva? Eso que va con lo de Facebook asociado o qué. A mí eso no me gusta nada. Yo creo que el puesto tiene que ir en base al valor que aportes al proyecto. Me da igual que estés en San Francisco o que en Madrid. si yo quiero contratar a un tío que sepa de seguridad, full stack o data series, me interesa lo que sepa y lo que aporte, no donde esté. Ya donde esté que sea la elección suya. Entonces, yo ahí creo que son cosas separadas. Sí, es que además yo pienso que hay un tema de eso que es que normalmente cuando te dicen eso al menos, no sé, igual soy yo mal pensado, pero creo que al final es un tema donde la empresa lo que busca es ahorrarse algo en caso de que el trabajador por ejemplo esté en una zona donde considere que se cobra menos. El problema de, ¿por qué? Porque creo que si esa empresa tiene una idea de pagar, no sé, invento 40.000 euros anuales, por ejemplo, y resulta que vives en un sitio donde se paga más caro todo, la empresa no va a decidir pagarte 50.000 porque vives allí. ¿Sabes? Realmente solo te va a pagar 30.000 si vives en un sitio más barato, ¿me explico? Normalmente porque la empresa tiene unos límites y no puede coger y tirar, creo yo, el salario al alza, ¿no? Entonces, pero bueno, es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? De discutir el salario arriba o abajo. Al final depende de lo que cada uno esté dispuesto a aceptar. Y que esa persona luego se va a poder ir, ¿sabes? Si tú le ofreces menos por estar allí y luego le sale otra cosa, pues me voy a otro lado, ¿sabes? Que aquí no hay que tener miedo de moverse. Vale, hay otra pregunta por acá y es ¿cómo veis el panorama actual para un recién titulado del ciclo de DAM, que es Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, con relación al trabajo en remoto? ¿Creéis que nos va a afectar negativamente la situación sanitaria? Yo creo que al revés. Yo creo que cada vez más que cada vez más empresas se concienciarán más de la posibilidad del trabajo en remoto y más las del sector IT, ¿sabes? Que puedes trabajar de la misma manera en tu remoto que en la oficina, que no tienes que cambiar grandes cosas. Así que yo supongo que muchas de las empresas que en un principio solo querían ser on-site, ahora se darán cuenta que en remoto también se pueden conseguir los objetivos y ahorrarse otra serie de cosas, entonces yo creo que es mejor. Vale. Otra por acá es ¿hacéis pair programming en remoto? Sí, sí, sí. Es decir, lo que pasa es que no significa que sea algo exclusivamente remoto o que siempre se haga, depende de la empresa. Eso creo que pair programming al final depende de si la empresa lo implanta o lo establece como forma de trabajo o no. Yo he tenido los dos casos, he hecho pair programming y no lo he hecho, depende del trabajo del proyecto. Y en este caso puede ayudar mucho a los juniors, ¿sabes? El pair programming remoto, o sea que no necesitas que el junior estén la tuya en una silla mirando tu pantalla, ¿sabes? Sino que puedes hacer pair programming en plataformas como por ejemplo Zoom mismo te permite entrar en el ordenador en la computadora a coger el control de la persona con la que estás hablando. Entonces si tienes alguna duda, cualquier cosa, un senior en un momento dice aquí y listo, ¿sabes? Entonces, igual. ¿Cuánto es el promedio por hora de un developer senior? Depende también lo mismo diría yo de la zona, ¿no? Yo creo que no le van a pagar lo mismo a una persona de Estados Unidos, o sea una empresa de Estados Unidos no va a pagarte lo mismo por hora que una empresa española, seguro. De lo que también hay diferencias, ¿eh? También, claro. Estados Unidos creo que cuando empezó la pandemia también estaban buscando un montón de gente y cosas así. Bueno, claro. No, pero al final esto evidentemente te van a pagar más. Sí, sí, lógico, lógico. Yo animo que te vea Angel List y se ilusionan, ¿sabes? Porque ahí son unos sueldazos de locos, entonces tú miras esa plataforma y a ponerse a conseguirlo. Bueno, y ya para cerrar sé que nos han llegado otras preguntas pero ya estamos por el momento de cerrar este webinar y para cerrar entonces vamos con dos últimas preguntas y es ¿usan técnicas de productividad tipo Pomodoro o Focus Time? ¿Qué experiencia tienen en eso? Yo sí suelo utilizar Pomodoro. Es decir que tengo como pequeños, bueno lo que le llaman el Pomodoro son unos 25 minutos en la realización de una tarea donde como he dicho antes no miro ni el email ni notificaciones ni nada pasadas esos 25 minutos pues ya pues me voy a hacer un café, miro tranquilamente las cosas, después otros 25 minutos y así. Vale. Y otra pregunta por acá es ¿cómo gestionan o qué herramientas usan para pruebas unitarias y pruebas de integración entre varios módulos desarrollados desarrollados entre varios desarrolladores de software ya que es más dinámico hacer las pruebas presencialmente? Bueno, yo personalmente opino que lo de que sea más dinámico si hablamos de pruebas unitarias y de integración al final lo normal es que esté hecho o sea esté automatizado entonces al final yo creo que o sea que es igual que en un trabajo de oficina realmente simplemente hacer los test y lanzarlos quizás se pueden utilizar herramientas de continuous integration o cosas parecidas pero es igual que en cualquier trabajo de oficina a nivel de desarrollo bueno en desarrollo en este caso también DevOps y tal pero pienso que va por ahí también Bueno pues nada muchísimas gracias Irene Carlos Antonio y a todos nuestros participantes en el webinar de hoy podrán encontrar este webinar en nuestro canal de YouTube mañana subido por si quieren volver a repasar la lista de plataformas o de herramientas o de requerimientos técnicos que deben tener en cuenta y nada por nuestra parte mil gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos verlos en nuestros próximos webinars aquí en KeepCoding y nada feliz noche hasta luego Sí gracias hasta luego Chao Chao